Tauro 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Tauro, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Tauro, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Tauro? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, ¿el emperador? Apareces actualmente con una carta fuerte en el terreno espiritual. Ello hace entrever que te hallas en una posición de fuerza interna para enfrentarte a problemas y situaciones muy diversos de la vida. Te relacionas con personas importantes que te pueden ser de ayuda, y posiblemente te encuentras rodeado de cierta comodidad en todos los sentidos. No obstante, tienes cierta tendencia al dominio sobre las personas de tu entorno lo que puede inducir a crearte enemigos con cierta facilidad. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el colgado. Estás actuando de manera forzada. Si lo mismo que estás haciendo ocurriera de manera espontánea, los resultados serían mucho más positivos, pero la negatividad de tus pensamientos hace que se tergiversen los resultados que esperas obtener. Mi consejo es que hagas algún tipo de meditación, que te esfuerces en ver las cosas objetivamente y bajo un prisma positivo. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas. Aunque te perciben como persona dominante en este terreno, en el fondo eres romántico y de buen corazón. Es fácil llevarse bien contigo si saben tratarte adecuadamente, lo que pasa es que existen personas que te tratan inadecuadamente, y con esas personas es con quien chocas frontalmente en cuestiones amorosas. Si tienes pareja. Se puede indicar un problema con tu pareja debido a conflictos pendientes de hace ya tiempo y que forman parte más del tipo de carácter de cada persona, que de los hechos en sí. Creemos que deberías ser tú quien ponga más carne en el asador para intentar resolverlos. Si te encuentras sin nadie. Una persona es a punto de entrar en tu vida, y posiblemente te haga sentir muy fuertemente durante un tiempo. Si a la larga será fructífera esa relación es imprecisa con esta única carta, en todo caso, piensa en eso y consulta más para dicho tema. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, haz de copas. Tu economía se encuentra en un buen momento. Además, puedes recibir un dinero extra inesperado ya sea desde herencia, azar, ascenso en tu empleo, etc. Esta carta asegura tu abundancia en dicho tema durante un tiempo. Si ha habido problemas hasta ahora, se solucionan y cambian a mejor. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el carro. Puede tener lugar un cambio de categoría, de empresa o de negocio a corto espacio de tiempo y será de índole positiva. Fuerte movimiento si tu negocio es de comercio. Viajes provechosos. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 7 de bastos. Carta que indica la recuperación absoluta en el caso de que tuvieras alguna afección en el momento presente. Si de inmediato tuvieras asignada fecha para una operación quirúrgica y tu pregunta es, ¿cómo irá? La respuesta es perfectamente. Si tu salud estaba bien hasta ahora, la carta te asegura la continuidad de esta situación. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, la estrella. Este deseo que durante tanto tiempo ha estado en tu corazón va a materializarse ya muy pronto. Usa tu intuición y déjate llevar por las circunstancias que se presentan y llegarás a él. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, rey de copas. Sí a tu pregunta. Un año en tiempo. Buena idea e intención. La situación termina favorablemente. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, seis de copas. Sí a tu pregunta. En tiempo, de cinco a seis meses. Encuentro agradable. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, diez de pentáculos. Sí completo a tu pregunta. En tiempo, diez meses a lo sumo. Persona que te quiere y que está enamorada de ti. Puedes confiar en esa persona. Adelante con el proyecto de matrimonio y emparejamiento. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, reina de espadas. Sí a tu pregunta. En tiempo, entre seis y diez meses. Necesidad de actuar de manera estricta. Mujer fría y calculadora que no se deja llevar por sentimentalismos. Actúa tú en consonancia. Debes ser drástico con esa persona. Di las cosas con claridad y mantente firme. Pon las cosas en su lugar, y a las personas también. Si alguien te ha aconsejado invertir, desiste. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, reina de copas. Sí a tu pregunta. Alrededor de tres a cuatro meses. Una mujer benéfica, te puede dar la solución como socio. Esta persona es muy positiva. Persona en la que puedes confiar. Asunto muy interesante, adelante. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, el mago invertida. Tu salud seguirá de la misma manera que hasta ahora. No se ven cambios en este tema. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, diez de espadas invertida. Bastante tiempo. Buen momento o noticia, pero transitorio. Sí a tu pregunta, pero no definitivo, existen circunstancias a tener en cuenta. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Tauro hoy. Manna. El ser. El primer consejo y el más importante que te da esta runa es, la modestia, la humildad y la moderación. Con estas cualidades obtendrás la dirección correcta de tu vida. Hemos de apuntarte que esta es una etapa de gran crecimiento interior en la que podrás rectificar los pasos erróneos, lo cual te permitirá llegar al triunfo. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Debes formar parte del mundo, pero no seas de él. Lo más importante ahora es que mantengas una estrecha relación con tu propio ser, con tu yo interno, ya que de aquí partirán las futuras relaciones con otros. Es importante recordar que antes de obtener los frutos, se ha de preparar la tierra, ha de fertilizar y ha de sucederse el tiempo adecuado de gestación. No te precipites y anda con cuidado, no por ir más deprisa avanzarás más. No se trata esto de una carrera de velocidad en el que el primero que llegue ganará la competición. Tampoco habrás de buscar el reconocimiento a tus buenos actos, ni de lograr la obtención de los resultados pretendidos. El secreto es profundizar en el momento presente y experimentarlo. Te damos esta máxima que resume lo anotado hasta ahora, perteneces al mundo, no eres su prisionero, no seas su prisionero, no te descuides y pon atención en los impulsos que provienen de tu interior. Esto es lo que vale verdaderamente ahora. Nada habrá de ser excesivo, habrás de conocerte bien a ti mismo. Si cortases la runa del ser por la mitad, verías la runa de la felicidad y en su otro lado los obstáculos. Terminamos hoy Tauro con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Fiona. Ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divinas. Te mereces la ayuda del cielo. Estoy tan feliz de que hayas pedido la ayuda de Dios y los ángeles. Estoy aquí para pedirte que te abras a su ayuda. A veces veo que tienes problemas con situaciones que podrían ser fácilmente resueltas y si tú quieres, déjame ayudarte. Debo esperar a que me des una oración o un pensamiento como señal de que necesitas la ayuda. Así puedo participar en la solución. Ahora que has pedido ayuda, estoy feliz de ayudarte. Solo te pido que permitas que te ayude. Debido a que, como ves, en otras ocasiones me has bloqueado de hacerlo. Tú crees que aún no mereces mi ayuda, o que hacer los cambios necesarios en la vida sería demasiado amenazante. Recuerda que yo estoy aquí para ayudar a aliviar tu mente. Necesito que confíes en mi guía. Nota las impresiones fuertes y repetitivas que vienen a ti a través de tus pensamientos, sentimientos y visiones. Son mensajes reales de Dios a través de mí, en tu caso. Nosotros, Dios y tus ángeles, no vamos a dejar que te rindas de ninguna manera. Cuentas con el apoyo total de Dios a medida que sigues tu guía divina. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Tauro, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.